Ya está todo listo para que Colombia reciba la Copa América Femenina de este año, que a propósito va a ser en tres sedes, Cali, Bucaramanga y Armenia. Bucaramanga recibirá las dos partes finales, semifinal y final, pero esta Copa América trae un 3-2-3. ¿Cuál es ese 3-2-3? Tres cupos para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, que será en 2023. Clasificarán las tres primeras selecciones que queden sobre esta fase final. Las dos siguientes selecciones que también lleguen a la semifinal irán al repechaje del Mundial. Pero esperen un momento, ¿cuál es la parte del 2? Dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para estos Juegos, precisamente la Conmebol anunció una modificación en el cambio del reglamento para que sean dos las selecciones, es decir, las dos finalistas, que puedan ir a los Olímpicos. ¿Cuál es la última parte para este 3-2-3? Los tres cupos quedarán para los Juegos Panamericanos de Santiago, que también serán el siguiente año. A propósito de eso, las selecciones que queden en tercero, cuarto y quinto lugar podrán ir a estos Panamericanos. Pero les voy a dar un ejemplo. Si Chile, que es el país anfitrión de estos Panamericanos, queda dentro de la tercera, cuarta o quinta casilla de las selecciones de esta Copa América, entonces será la siguiente selección la que podrá ir a estos Juegos. Ahora bien, lo que sí les puedo decir es que esta va a ser la última vez en la que una Copa América dé un cupo al Mundial. Porque, como dijo la Conmebol, sigue trabajando para que el fútbol femenino progrese. Y eso lo hará también implementando las eliminatorias para el siguiente Mundial. La selección Colombia Femenina tendrá su primer partido este 8 de julio contra la selección paraguaya. Quiero que dejen en los comentarios cuál cree que va a ser ese resultado final. Y no olviden seguir en las redes sociales antenadas.